Uno de los primeros juegos indies en explotar de éxito y actualmente el título más vendido en toda la historia, Minecraft, representó todo un cambio en la cultura del gaming de manera general. No solo creó gran parte de lo que hoy conocemos como la comunidad gamer de YouTube haciendo crecer a personas que hoy en día son enormes en esta plataforma, sino que también cambió la filosofía de diseño de los videojuegos e inspiró a una pletora de desarrolladores independientes a crear sus propios juegos con la idea de que aún siendo un equipo pequeño o una sola persona, pueden hacer un producto muy exitoso. Minecraft arrancó como el proyecto de pasión de un desarrollador llamado Marcus Persson, mejor conocido como Notch. De todas formas, mientras que esto arrancó como su proyecto de pasión, al fin y al cabo llegó un momento donde decidió hacer un paso al costado y terminó vendiéndoselo a Microsoft. Aunque no puedo culparlo, hizo que un juego que debería haber sido de nicho fuera famosísimo y luego de haber cumplido su meta se retiró con una hermosa cantidad de dinero. Obviamente este éxito y esta cantidad asquerosa de plata que el título generaba atrajo a toda una ola de clones que intentaban parecerse. A partir del año 2011 y el 2012 salieron miles de copias de Minecraft. Y no solamente hablo de títulos inspirados, sino de clones directos, juegos que copian y pegan las mecánicas de una manera horrible. Aunque también seamos realistas, sí que hubo un par de casos donde esta inspiración llevó a algo mejor. Por ejemplo, mientras que no tiene nada que ver con las mecánicas, Terraria fue y es un juego inspirado en parte por Minecraft. Hoy en día, Terraria es uno de los títulos indies y otro ejemplo de éxito como resultado de tomar inspiraciones del juego más vendido. Algunos casos sí que resultaron bien y otras inspiraciones les pasó lo que les sucedió a CubeGore. El día 8 de junio del 2011, un usuario conocido como Gulai presentaría en su blog un juego 3D llamado CubeGore, el cual se describía como un RPG basado en vóxeles y en exploración en desarrollo. ¿Qué significa esto de basado en vóxeles? Para resumirlo es que su estética es de cuadraditos, algo en estilo Minecraft. Gulai también nos comenta que el juego estaba fuertemente basado en títulos como Zelda, Secret of Mana, Monster Hunter, juegos como Diablo, World of Warcraft y principalmente en la generación del mundo, proceduralmente. En síntesis, CubeGore es un juego que pretendía ser un RPG con un mundo abierto generado proceduralmente, enfocado más a la mazmorra estilo Zelda, un sistema de niveles y quests como el de World of Warcraft y centrado más en el combate que en la construcción, bien al estilo Monster Hunter. Ahora que sabemos cuál es la idea detrás del juego, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, estos serían Wolfram Von Funk, un hombre quien trabajaba bajo el seudónimo de Gulai y su esposa Sarah Von Funk, conocida también como Pixie. Este dúo empezaría a ganar notoriedad gracias a la presentación temprana del título y lentamente se formaría un culto expectante a una alfa de CubeGore, alfa que fue lanzada en el año 2013. Para que lo entiendan, se creó muchísima ilusión alrededor de esta versión, la gente comenzó a preordenar su copia del juego y el hype para ese pequeño título indie fue creciendo y creciendo hasta sacarlo a la luz. Y para sorpresa de todos, cuando finalmente la alfa salió, logró entregar con todo lo prometido. En su salida, el juego llamó una enorme atención en YouTube, con youtubers famosos como Willyrex, Rubius, Vegetta777, subiendo videos sobre CubeGore. Aparte de que su popularidad se debe al parentesco estético con Minecraft, no era simplemente eso, sino su jugabilidad altamente adictiva. Para las personas que no hayan tenido la posibilidad de haberlo jugado, era más o menos así, creabas tu personaje, seleccionabas la clase que deseabas jugar y luego apareces en un mundo generado proceduralmente. Ahí te ibas a encontrar con diferentes monstruos a los cuales tenías que matar y farmear por experiencia e ítems. Que dicho sea de paso, estos te van a ayudar a subir de nivel y mejorar tu personaje en un árbol de habilidades que define varios aspectos como la velocidad, fuerza y bastantes otras cosas más. Además del farmeo, un elemento clave es la exploración del mapa, ya que más de una vez te ibas a encontrar con una mazmorra donde van a haber enemigos más fuertes y un boss que al vencerlo te daba ítems para así poder avanzar a la siguiente dungeon. Aunque no, no solamente se queden con eso, porque los enemigos subían de nivel con boss, por lo que nunca iba a ser o demasiado fácil o demasiado difícil. Resumidamente, el bucle del juego se centra en entrar a una área nueva, explorar, matar enemigos, encontrar la dungeon, matar al boss, conseguir ítems y subir de nivel. No hay una historia, un objetivo principal, no hay nada. Tu objetivo es subir de nivel y hacerte más fuerte para eliminar enemigos. Sí, lo sé. Sé que podrán pensar que esto sería un simple esqueleto de un juego que no tenía ni profundidad ni motivo. Están equivocados. Lo que más llamaba la atención y retenía a los jugadores era su excelente sistema de combate. No era muy complejo ni profundo, pero sí que estaba basado en la habilidad. Como ya hemos visto en millones de juegos, cada clase tiene su ataque básico, uno secundario que se carga con el tiempo, dos habilidades de combate que elijas y finalmente uno o dos ataques especiales. No hay una customización extrema o incluso personalidad, pero era simple, fácil de entender, adictivo y encima con una estética de Minecraft, algo que para la época vendía. No se necesitaba más. Los jugadores se enganchaban horas con este título. Claro está que este sistema también permitió que exista una enorme progresión de personaje que era vital para que el juego tenga algún sentido, ya que el progreso, conseguir más ítems y avanzar de nivel era la única razón para continuar. Por eso, al principio probablemente matar un par de enemigos iba a resultarte difícil, pero después ya te podías mover tranquilamente. Y de ahí en adelante, la sensación de progreso se iba a sentir muy satisfactoria. Empezar un juego sintiéndote chico, lento y sin poder, pero una vez que desbloqueas las herramientas y habilidades, el nivel de libertad y capacidad es palpable. Volar por todo el mapa y limpiar las dungeons con el personaje da una sensación de empoderamiento sin igual, lo que claramente lleva a una enorme adicción a este bucle. No importa en realidad cuánto tiempo lo juegues, al final te vas a sentir más poderoso que hace un par de minutos atrás. Algo que sí me olvidé, pero ¡ey, ey, ey! es muy importante, es que dentro del título conseguís cubos de diferentes materiales para mejorar y customizar armas, haciendo que tengas que individualmente colocar cada bloque del material correspondiente al arma para mejorarlo, aumentando el daño, pero también cambiando su estética. Y ahí está. De esta manera, no solo subís el daño del arma, sino que se personaliza. Esto hacía que el arma tenga un toque único y que mejorarla no solamente signifique subir stats, sino hacerla visualmente más atractiva. Y como si fuera poco, también tenías cubos espirituales, sí, sé que suena muy a droga esto, pero estos cubos hacían varios efectos especiales, como daño con fuego o hielo, y esto junto a su hermoso estilo del mundo. Su diseño de dungeons y de ciudades lo transformaba en un título que podía ser el próximo gran juego. Prometía muchísimo, pero no fue así. Luego del lanzamiento, la alfa nunca fue actualizada, y Woolite se mantuvo muy callado, dando indicios de vida y de desarrollo del juego solo a través de tweets. Sin embargo, el 2 de julio del 2017, Woolite daría su última update en muchísimo tiempo. Mucha gente asumió que este y su esposa simplemente desaparecieron, y que el proyecto estaba cancelado. Pero, así fue que tras dos años sin novedades, un 26 de enero del 2019, el desarrollador subió una captura del juego diciendo que nuevas screenshots estaban por venir. A día de hoy, en los comentarios, se puede ver como la gente tenía tanto hype por el juego como en aquel lejano 2011, cuando salieron los primeros avances. Pero había que ser cautelosos, por las dudas. Quizás Woolite volvería a desaparecer. Hubo un par de tweets más sobre cosas agregadas al juego, pero los desarrolladores en ningún momento se detuvieron a explicar qué pasó o por qué estuvo callado tanto tiempo. Salieron otros tweets más, pero la gente solamente se preguntaba cuál era el sentido de sacar este juego casi 8 años después. Pregunta que fue respondida un septiembre del 2019, cuando en el canal oficial del desarrollador saca el trailer del lanzamiento, anunciando la salida del título oficialmente en Steam para el mismo octubre de ese año. Y también por fin se darían respuestas a las preguntas. Woolite finalmente explicó su desaparición dentro de un post en su blog. Todo empezó con un ataque dedo ese en la temprana vida de su juego. Woolite dijo que este ataque lo traumatizó y rompió algo dentro de él, lo que le causó una enorme ansiedad y depresión con respecto al título. Estaba constantemente pensando, como obsesionado, que hiciera lo que hiciera, las updates para el juego nunca serían lo suficientemente buenas. llamándose a sí mismo un perfeccionista. Decía que cada vez que estaba por lanzar un update no estaba terminada y por eso la cancelaba. Por suerte, todos estos daños y ansiedades fueron sanando con el paso del tiempo y así fue que tomó el coraje suficiente para finalmente sacar la mejor update del juego. Según él, por primera vez parecía que iba a haber transparencia detrás del desarrollo y el lanzamiento del juego. El hype fue increíble. Los jugadores que habían comprado la alfa del juego en aquella época tendrían esta update de forma gratuita y además tendrían acceso a una beta temprana del juego un par de semanas antes del lanzamiento oficial. Todo el mundo estaba más que contento, solo que esto terminaría en un desastre. La beta había cambiado todo el juego. Los enemigos ya no daban experiencia por lo que ese ciclo de subir de nivel e ir mejorando progresivamente según iba farmeando desapareció. Lo que se hacían era soltar ítems. El gameplay ahora se compone mucho más en realizar quests que tampoco te daban experiencia pero sí ítems clave como el barco, el parapente y más ítems para mejorar la fuerza. Por eso, luego de matar a los suficientes enemigos y completar quests seguramente ibas a ser muy poderoso para conseguir más artefactos. Ahora, en cada región de Cubeware ibas a encontrar entre 1 a 4 dungeons cada una con un boss que daba un artefacto permitiéndote subir de nivel. Sé que esto puede parecer un sistema muy único e innovador porque en lugar de tener que farmear monstruos sin fin para subir de nivel cosa que puede volverse repetitiva y cansadora estabas explorando todo el mundo cazando reliquias antiguas para subir de nivel. Suena más atractivo. Pero además de simplemente eso los artefactos también servían para acceder a zonas bloqueadas en la región y a las mazmorras teniendo una filosofía de diseño muy parecida a la de los juegos de la saga de Zelda. Ahora, ya no se trataba de matar bichos y así poder tener un nivel más sino de explorar y de sentirte parte del mundo como un aventurero algo que da una integración del jugador en el juego enorme. Pero había un problemita con el nuevo diseño uno que me estuve guardando hasta ahora luego de abandonar la región donde empezabas para ver el mapa infinito de Cube War todos los ítems que recolectaste quedaban inservibles. A diferencia de la alfa esta nueva versión de Cube War tenía el mapa dividido por regiones y en cada región había su propio progreso atado a ella. Si te movías de un lugar a otra todo el progreso que habías hecho desaparecía. Esas armas que agarraste y te costó muchísimo conseguir quedaban inútiles y hasta tus ítems claves como el barco o el parapente desaparecen del inventario. Pero tal vez lo entretenido del juego y el bucle ahora estaba en los ítems ¿no? No. Ya que los artefactos solo aumentaban en cantidades extremadamente bajas tus stats de movimiento no existía la progresión no había árboles de habilidades poderes especiales nada. Todos los motivos que antes tenías para jugar el juego esa progresión y evolución de personaje tan adictiva desapareció por completo. Fuimos desde un alfa que tenía esta evolución de personaje tan buena que mantenía el juego entero en su espalda a un sistema de progresión básicamente inexistente o casi exhaustivo. Así es como la dificultad del mundo pasó a ser estática como tu personaje. No hay sensación de mejora ni siquiera en tu movimiento porque te sacan hasta los ítems que te permitían recorrer el mapa más rápido. Ah, ¿y ese mapa generado proceduralmente sigue estando ahí? Sí, pero no. Vos como jugador tenés un mapa infinito pero es el mismo para todos y así podríamos seguir diciendo cosas como el sistema de mejoras de armas que ya no estaba más el diseño de las dungeons era peor había menos variedad de enemigos menos ítem para agarrar las ciudades incluso eran más pequeñas y bastantes otros problemas. Esto al ser una beta lanzada solo una semana antes del lanzamiento oficial claro está que no había mucho tiempo para arreglar las cosas. Ahora, ¿por qué arruinar el sistema tan balanceado que mantenía el juego en pie? Pregúntele a Gulli. Ah, cierto no le van a poder preguntar porque nunca lo aclaró. Luego de lanzar la versión final del juego Gulli desapareció por completo de todos lados borró su blog y nunca más dio otra actualización del juego. La gente lo acusó de estafador por vender un producto inferior a la alfa y que estaba sin terminar pero aún se quedó con el dinero y se fue. Desde mi punto de vista yo creo que esto simplemente se trató de una mezcla de ideas a medio hacer nervios y presión autoimpuesta por Gulli. Él intentó meter tantos sistemas y hacer tantas cosas para que el juego fuera perfecto que terminó haciendo que nada funcione bien y rompió lo más adictivo de su título. ¿Regresará algún día? ¿Quién sabe? Por ahora desde el 2019 no ha dado indicios de vida y no parece que lo vaya a hacer en ningún momento. De todas formas quienes sí terminaron el juego fueron los fans más apegados a este proyecto que rechazaron la idea de abandonar el título y tomaron las riendas para arreglarlo con mods. Cube Gore es una de las principales denostaciones de cómo la presión y la ambición son una mezcla peligrosa que puede llevar a un lugar en el que no querés estar y que sin importar nada siempre hay que mantener la salud mental y la pasión. El perfeccionismo solo funciona cuando se lo usa como excusa para mejorar. No para desaparecer.